El IARES es un mundo de información que cada día se actualiza. Por este motivo, muchos extranjeros tienen dudas de cómo realizar sus impuestos. Por ende, mi trabajo es ayudarle a usted a entender de manera sencilla, incógnitas, que diariamente nos hacemos a la hora de hacer nuestros impuestos. En este video hablaré sobre temas comunes que el IARES recibe y explicaré fragmentos importantes de estas. No se lo pierda. Primero entendamos cuál es la diferencia entre un extranjero residente y un extranjero no residente a efectos fiscales. Legalmente, un extranjero es un individuo que no es ciudadano estadounidense, de manera que los extranjeros son clasificados en dos. Por un lado, tenemos a los extranjeros residentes y por otro lado a los extranjeros no residentes. Por consiguiente, los extranjeros residentes pagan impuestos sobre sus ingresos mundiales, de la misma forma que hacen los ciudadanos estadounidenses. En cambio, los extranjeros no son residentes, deben pagar impuestos únicamente de sus ingresos dentro del país y ciertos ingresos de fuente extranjera que están efectivamente conectados con el comercio o negocio estadounidense. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tienen estas dos categorías? La realidad es que todo se basa en los ingresos conectados. Después de las deducciones permitidas, que se graban como tasas graduales, estas son las mismas tarifas que se aplican a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos. Los ingresos que no están efectivamente conectados se graban a una tasa fija del 30%. Pues bien, pasemos a entender a lo que se refiere el IRS cuando dice individuo exento. Muchas personas creen que esto significa que alguien no deberá pagar impuestos en el país. Pero, lo que en verdad quiere decir es que no pagarán impuestos las personas que están temporalmente en Estados Unidos. Un ejemplo serían los estudiantes que tengan visa F1. Esta visa se le da a los estudiantes para que puedan entrar a un instituto, universidad, seminario, conservatorio, escuela secundaria o superior, academia, entre otras. Pero hay que tomar en cuenta que esto varía según los casos de estadía que sobrepasan los 5 años. Ahora, pasemos al caso en donde usted esté involucrado en un negocio en el país o que usted tenga algún ingreso de fuente estadounidense sobre el cual no se pagó el impuesto en su totalidad por la cantidad retenida. En este ejemplo, usted deberá presentar el formulario 1040-NR. Este formulario es el que se utiliza por los contribuyentes en los Estados Unidos para presentar una declaración anual de impuestos personales sobre los ingresos. Continuemos con otro ejemplo. Si usted es empleado y recibe salarios sujetos a la retención de impuestos sobre la renta de los Estados Unidos, generalmente deberá presentar la declaración antes del día 15 del cuarto mes, después de que finalice el año fiscal. Pongamos otro modelo. Si usted presenta la solicitud para el año 2020, su declaración vence el 15 de abril de 2021, quitando las extensiones que se dieron ahora para que venzan en mayo 17. Ahora, si no es empleado, usted deberá presentar la declaración antes del día 15 del sexto mes, después de que finalice el año fiscal. En otras palabras, para el año 2020, deberá presentar su declaración antes del 15 de junio de 2021. Otro tema que es importante explicar son los números de Seguro Social y el número ITIN. Pero antes, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y sea parte de este equipo. Usted debe entender perfectamente que en las declaraciones, estados de cuenta y otros documentos necesarios, usted necesita un número de Seguro Social. Si da el suceso de que usted sea residente o ciudadano de los Estados Unidos y su cónyuge no es residente, su pareja no será elegible para tener un número de Seguro Social. Por este hecho, usted le solicitará un número de identificación del contribuyente individual ITIN. Ahora, ojo con esta información. Los cónyugos extranjeros que se reclaman como dependientes, también deben proporcionar un Seguro Social o un número ITIN. Sin embargo, si usted es extranjero y está casada con un ciudadano o residente, usted podría ser tratado como residente estadounidense y podrá presentar declaraciones en conjunto. Pues bien, continuemos con la situación de los estudiantes. Si usted no es residente y su beca no proviene de alguna fuente estadounidense, esta beca no está sujeta a impuestos del país. Pero si llegaría de una fuente estadounidense o es un extranjero residente, su beca sí estará sujeta a impuestos estadounidenses. Por lo regular, los servicios que se realizan como extranjero no residente en los Estados Unidos no están cubiertos por el programa de Seguridad Social. Esto se da si usted realiza los servicios para llevar a cabo el propósito por el cual fue admitido en los Estados Unidos. Así que, si a usted le retuvieron por error los impuestos de Seguro Social o del Medicare del pago que no está sujeto a estos gravámenes, debe comunicarse con el empleador que retuvo los impuestos para obtener un reembolso. Si no puede obtener un reembolso completo de la cantidad de su empleador, presente un reclamo de reembolso ante el IRS en el formulario 843. Espero que con este video haya logrado aclarar ciertas dudas. Amigas y amigos, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta con todas aquellas personas extranjeras que deben presentar declaraciones de impuestos en la forma 1040NR.